Siéntate de la manera más cómoda que puedas. O también puedes acostarte si gustas. Lo importante es que tu espalda esté recta. Esta meditación está siendo canalizada. Usa la técnica de la metaprogramación psicomágica. Es para sanar. Así que vamos a trabajar. Cierra tus ojos. Inhala y exhala muy profundamente pero muy suavemente por la nariz. Tres veces. Gracias. Ahora ahí donde te encuentras, en tu trabajo mental, visualiza o imagina cómo te vistes o te visten con un traje muy especial. Este es un traje de luz. Es un traje divino celestial. Tiene poderes ilimitados, recursos ilimitados, inteligencia propia. Además de protegerte, te va a ayudar a hacer tu trabajo mental y en tu día a día, según lo requieras, recuérdalo. Él está ahí para ayudarte y protegerte. Ahora ya con tu traje puesto, visualiza, imagina una puerta. Abre esa puerta, cruza del otro lado. Ya que estás del otro lado, ciérrala y al cerrar la puerta se desaparece. Estás saliendo de algún lugar y frente a ti se presenta un camino, un camino que tiene características especiales para ti. Obsérvalo. Ve cómo es. Ve qué hay a los lados. Ve qué hay arriba. De qué está hecho el piso? Cómo es el camino? Y hacia el frente. ¿Qué observas? ¿Cómo se ve ese camino? ¿Qué tan recto o sinuoso es? ¿Es plano? ¿Tiene curvas? ¿Tiene pendientes? ¿Está liso? ¿Tiene obstáculos? Es tu camino. Es tu camino. Y es tu camino a partir de aquí en adelante. No importa cómo lo veas. Si estás aquí. Es que tienes la posibilidad. De avanzar. E ir haciendo que ese camino te conduzca. Al lugar más importante. Que tiene por objetivo tu vida. Encontrar tu ser. Voltea al cielo. Dale una vuelta a tu alrededor y agradece que estás aquí. En esta nueva etapa de tu camino. Y empieza a dar pasos lentos. Muy lentos. Como pidiéndole permiso. A uno de tus pies para dar el paso. Y así. Este al otro. Y no es porque te pese caminar. Sino que simplemente es porque. Te toca irte acostumbrando. A este nuevo ambiente que vas a recorrer. Ve que hay a tu alrededor. Y ve fijando. Tu mirada. Y pide. Pide a tu ser superior. Que te ayude a despertar tu visión. Esa visión que te permite ver más allá. De la apariencia. Más allá de lo material. Más allá de lo que la percepción. Normal. Te permite. Ver más allá. Y al estar enfocando tu vista. Para que tu visión se manifieste. Empiezas a ver ciertas. Formas. Imprecisas. A tu alrededor. Que no habías visto antes. Inhala y exhala profundamente. Muy, muy profundo. Y exhala como tú sientas. Mejor el sacar. Esa respiración. Ese aire. Al inhalar. Me sintiendo como. Junto con. El aire que inhalas. Va entrando. Una sustancia especial. Que viene de allá arriba. Es una sustancia que. No la percibes con los sentidos. Pero que ahorita que estás despertando. Tus sentidos internos. Y viendo más allá de las formas. Te das cuenta que es. La sustancia que te da vida. Que alimenta a tu ser. No a tu ser físico. Sino a tu ser etérico. A tu ser energético. A tu alma. Ve entonces. Dando el siguiente paso. Observando como. Poco a poco. Vas viéndote a ti mismo. A ti misma. Con otra perspectiva. Además de tu cuerpo físico. Vas viendo algo más. Alrededor de ti. Que emerge de ti. Que pareciera que emergiera. De ti. Inhala. Y exhala. Al inhalar. Siente. Como ese aire. Con esa sustancia especial. Va inundando. Todo tu ser. Y va llegando. A tus pies. Y de tus pies. Se conecta. Directamente. Con el centro de la tierra. Ves sintiendo. Esta conexión. Entre el cielo. Y la tierra. Que tú vas haciendo. Al estar haciendo. Esta inhalación. Inhala. Y exhala. Profundamente. Nuevamente. Y en cada inhalación. Ves sintiendo. El recorrido. De este aire. Con esa sustancia maravillosa. Que tienes. A tu alrededor. Ahora. Inhala. Y exhala. Profundamente. Y pon mucha atención. En el recorrido de ese aire. Con esa luz. Hacia donde va. Ese aire. Con esa luz. Que estás. Inhalando. Con esa energía. Especial. Que está entrando. Junto con la respiración. Ahí donde estás. Haciendo ese trabajo mental. En tu cuerpo físico. Velo sintiendo. Además de lo que estás haciendo. En tu trabajo mental. Es sintiendo. Como al entrar ese aire. Va inundando. Todo tu cuerpo físico. Y revisa. Con mucha precisión. Con mucha atención. El recorrido de ese aire. Así que inhala. Muy lento. Y muy profundo. Para que puedas ir siguiendo. Ese recorrido. Al exhalar. Siente como esa luz. Que inhalaste. La estás enviando. Hacia afuera. Y al exhalar. También de manera. Muy suave. Al ir inundando. Ese camino. Que estás haciendo. Muy. Muy lento. Ve. Esas formas que se están vislumbrando. A tu alrededor. Como se están observando. Con mayor nitidez. Ve sintiendo este cambio. En este camino. Y no es porque haya cambiado. Sino que tú te estás conectando. Con este camino. En otro nivel. Inhala. Profundamente. Y de manera. Muy. 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 Cuidadosa. Con mucha atención. Revisa el recorrido. De esa inhalación. De ese aire. Con esa sustancia maravillosa. Que te da vida. Como te recorre. Y te impregna. Como llega. Hasta tu cerebro. Como llega. A tus pulmones. Como llega. A tu sangre. Como llega. A todo tu cuerpo. Como va recorriendo. Ese camino. Hasta tu abdomen. Esa energía especial. Que lleva el aire. Se coloca en el piso. Y va hacia la tierra. Y tú sueltas. La respiración. Exhalas. Y ve. Como sale. El aire de ti. Y que es lo que lleva. Ahora. Que está sacando. De ti. Este aire. Es purificador. Te limpia. Y ve. Y observa. A tu alrededor. Camina. Y a cada paso. Haz tu inhalación. Con todo este proceso. Con esta atención. Ve. Como el aire te recorre. Siente el aire. Entrando en ti. Siente como la energía. Te inunda. Y después se va. Hacia la madre tierra. Y siente. De como. Ese aire. Al salir. Al salir. Ya está llevando. Esa energía. Que la madre tierra. Te está. Regresando. Y estás. Inundando. Tu ambiente. Con esta combinación. De energía. De vida. Y la energía. Que la tierra. Te está enviando. Que es la tuya misma. Pero con el ingrediente especial. Que ella aporta. A este trabajo. Que estás haciendo. Ve contando. Ve contando. Hasta diez. Y cuando tengas. Diez pasos. Diez inhalaciones. Profundas. Muy lentas. Y exhalaciones. Igual. Te vas a detener. Hace este camino. De estos diez pasos. Tú solo. Tú sola. Y yo te alcanzo ahí. En ese primer alto. De este caminar. De este caminar. Esa. No. Te vas a detener. Te vas a detener. Te vas a detener. Gracias. Ahora allí en ese alto haz una nueva inhalación muy muy profunda y en este momento ahí en tu trabajo mental levanta los brazos al cielo y dile a esa energía superior que te está enviando esta luz. Gracias, gracias, gracias y siente este agradecimiento por haberte permitido llegar a este lugar y ahí haz otras tres inhalaciones profundas conectando ese momento con todo lo que viviste hasta este momento. Y todo lo que venga a tu mente sea positivo, sea triste, sea hermoso, sea doloroso, lo que sea que venga en este momento. Y todo sopla a esos recuerdos con esta energía tan especial que traes. Y al soplarlos esos recuerdos todos se van a inundar de luz y después van a quedar atrás. Dejando una estela de luz atrás de ti, haz este ejercicio. Ahora. 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 Ahí. Teniendo este ambiente. Diferente en tu caminar. Voltea hacia arriba. Y observa. Y observa. Y observa cómo está. Y voltea hacia atrás para que veas esa estela que estás dejando. Y ve que. Y ve que. Que observas. En ese camino que llevas hasta este momento. Ahora voltea a tus lados. Y ve que observas. Que ves aquí en este momento. Con esta nueva visión. Que hay a tu izquierda. Que hay a tu derecha. Y ahora ve cómo está tu piso. Ese piso de tu caminar. Ha cambiado. ¿Cómo está tu camino hacia adelante? ¿Qué ves? ¿Cambió? ¿Qué ves? ¿Cambió? ¿Qué ves ahora a tu alrededor? ¿Qué alcanza a saber diferente? ¿Cómo es ahora? ¿Qué te has estado conectando ya de esta manera? Con la fuente. Y con la tierra. Haciéndote uno. Haciéndote una. En este caminar tan especial. Inhala y exhala profundamente. Muy profundo. Y siempre reconociendo el caminar. El recorrido. De ese aire. Que entra a ti con esa energía especial. Que al estar poniendo tu atención en ella. Está siendo todavía. De mayor calidad su nutrición. Porque la estás aprovechando mejor. Y siente en este momento la conexión con la tierra. Y siente también. Cómo. Ella a través de la planta de tus pies. También te está enviando. Su energía. Siente esta ligera vibración. De estar recibiendo esta energía nutritiva y amorosa. Protectora sanadora de la tierra. Y en este momento en el que estás así. Con esta conexión. Con tu fuente. Con la tierra. Con tu ser. Con tu camino anterior. Y con el camino que tienes hacia el frente. Y con tu ahora. Ve hacia el frente. Y observa cómo se están manifestando. Unos números. Fija la atención. Muy bien hacia el frente. Y ve cómo empiezan a verse tres números. Haciendo. Una cifra de tres. Unidades. Y ves un cinco. Inhala y exhala profundamente. De manera suave. Pero de manera natural. Cinco veces. Para hacer que ese cinco. Se quede ahí enfrente de ti. Muy bien. Y obsérvalo. Ve ese cinco. Ahora. Ve el siguiente número. Y es otro cinco. Inhala y exhala de manera natural. Cinco veces. Para que este otro cinco. Se una. Al cinco. Que ya tienes ahí. Y lo veas claramente. Inhala y exhala. Muy suavemente. Inhala y exhala. Muy suavemente. Poniendo tu atención en tu respiración. Cinco veces. Para que este otro cinco. También te quede claro. Muy claro. En tu visión interna. Y así. Se forme. Esta cifra. Cinco. 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 Cinientos cincuenta y cinco. Como tú lo veas. Unos pasos hacia el frente. Para irte a encontrar. Unos pasos hacia el frente. Celebrar con esos números. Que son de un tamaño igual al tuyo. Y siente como esos números. Conforme te vas acercando brillan. Adquieren un brillo muy especial. ¿De qué color son tus números? Observalos. ¿Quién tipo tienen en tercera dimensión? es una sola línea están redonditos o tienden a ser caribuleados o son simplemente tres cincos con una tipografía normal común o son cinco números hechos de metal son cinco tres números de cinco de luz de qué color es la luz cómo son estos números están brillando cada vez más conforme tú estás ya casi tocándolos extiende tus brazos para tocarlos a los tres y en el momento en el que los tocas ellos se funden en ti siente esto qué experimentas qué sientes para ti qué representan estos números en ti y en tu camino qué te están proporcionando para que sigas avanzando por qué se aparecen aquí en esta primera etapa en este primer alto del camino de qué forma te ayudan en lo individual o la cifra completa o las dos cosas o las dos cosas qué sientes con estos tres cincos con el 555 que ahora está en ti todo esto ponte atento atenta en tu día y anota todo lo que viste para ti en esta caminata en este tramo tus expres cómo te sentiste tus experiencias tu sentir qué viste cómo son tus números cómo es tu camino cómo te sentiste cómo te sientes en este momento ahora que ya tienes a los tres números en ti ve tú el frente de tu camino y cómo lo ves ahora haz una inhalación muy profunda nuevamente muy muy profunda sintiendo ahora con el 555 dentro de ti esa luz que te llega desde lo más alto y ahora no solamente entra por tu respiración sino que entra a tu coronilla siente cómo te inunda siente cómo te conectas ahora con la madre tierra siente cómo te envía su luz su energía y cómo desde el centro de tu corazón empieza a expanderse una energía en la cual se mezcla esas dos esas dos que llegaron más la tuya propia ese gran amor que tú eres y la energía del 555 todo eso en conjunto se está expandiendo y ve cómo y ve cómo sale y ve cómo forma una esfera alrededor tuyo inhala y exhala profundamente para que este proceso se acentúe y ve cómo esa expansión desde tu corazón se va haciendo cada vez más grande todo se va desapareciendo porque la luz que tú estás emitiendo desde tu corazón está abarcando todo te estás convirtiendo en uno con todo lo que te rodea desde el centro de tu corazón y apoyado por la fuente y por la energía de la madre tierra y por el corazón el amor que tú eres siente esta expansión tuya inhala esta energía de esta combinación de fuerzas inhala esta luz esta energía esta fuerza estas fuerzas y todo lo que ello represente junto con el 555 que te acaba de enviar el cosmos para tu mayor bien siente esto inhala y exhala profundamente llenándote de esto de todo este bien de toda esta luz de todo este proceso de esta conexión inhala y exhala profundamente tres veces muy profunda sintiendo esta conexión y expandiéndote todavía aún más brillando con más intensidad cada vez ahora inhala y exhala profundamente y de manera muy muy suave sintiendo todo esto que estás experimentando regresando suavemente al aquí y al ahora no sin antes dar gracias por esta maravillosa experiencia gracias a tu ser por haberte llevado ahí al encuentro contigo mismo contigo mismo contigo misma con tu ser inhala y exhala profundamente y de manera muy muy suave regresando al aquí y al ahora toma tu tiempo para hacerlo sé gentil contigo que se Gracias.